Y tenemos que hablar de un accidente de tránsito que ocurrió ayer en un puente en la zona de Curuguatú. No se salvó una sola, una sola latita de cerveza no se salvó en este accidente. Sí, 30 mil latitas de cerveza cayeron al pavimento y también a un barranco en una zona, un puente en Curuguatú, cuando en horas de la mañana el camión que la transportaban sufre un vuelco y la gente rápidamente llegó hasta allí, pero no para ayudar al chofer, que fue el que tuvo el accidente, sino para llevar la cerveza. Mira, este llevó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis packs de cerveza en su moto. ¡Qué bárbaro! Y ahí estaba la gente preocupadísima por las latitas de cerveza y hay que decir que afortunadamente el conductor resultó ileso. Y las pérdidas son económicas, bastante altas, porque no se salvó una sola lata. Ocurrió cerca de las 8.40 de la mañana de ayer cuando el conductor de un tracto camión que iba guiado por Edgar Ángel Gamarra sufre este accidente de tránsito en el puente en la zona de Curuguatú. Ya es común ver esto, ¿verdad? Ocurren este tipo de accidentes y la gente busca sacar provecho. Lo que se le cuestiona a la gente es que no se hayan preocupado un poquito, por lo menos, del conductor. Que, bueno, tuvo algunos moretones y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!